Mucho gusto Hugo Cerrato ¿Y tu como te llamas? Yo soy el Hombre Araña Negro Oh, una araña, genial Hola chicos Hola Nova, regresaste Que bueno que despertaste Si, gracias, pero ¿Donde estoy? Ay, que bien se lo estoy Y hambriento, mejor voy a comer una pizza con picante Hola, ¿Conoces a José y Reto?